Oiga Comay Está muy rica y sabrosita de verdad Mire si está suavecita Que se puede cocinar Y hasta podemos bailar Con el rico cha-cha-cha Y hasta podemos bailar Con el rico cha-cha-cha Oiga Comay Yo le quiero preguntar Si usted sabe Cómo está la malanga Si usted sabe Cómo ha quedado la malanga 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 Oiga Comay Yo le quiero preguntar Si usted sabe Cómo está la malanga Usted me dijo Que sabe cocinar ¿Por qué ha quedado Tan dura la malanga? Oiga Comay Yo le quiero preguntar Si usted sabe Cómo está la malanga Leriyuca 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 Por malanga 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 Oiga Comay Yo le quiero preguntar Sí señor Si usted sabe Si usted sabe Cómo está la malanga Ay Leriyrabanito Leriyuca 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 Y malanga Y se ha equivocado La malanga Oiga Comay Yo le quiero preguntar Sí señor Si usted sabe Cómo está la malanga 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 Murió Murió en Cuarón Murió Malanga Murió 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 Gracias por ver el video.